Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal para los que no me conocen y son nuevos por aquí Yo soy Roxy Bella y sí, como pudiste leer en el título voy a estar respondiendo las preguntas que me dejaron en Facebook Si no sabes de lo que te hablo es porque aún no me sigues en Facebook pero ayer dejé una fotito en mi Facebook donde les preguntaba que por favor me dejaran sus dudas para así yo poderlas aclarar aquí en YouTube y no dejar tantas preguntas al aire porque como entenderán recibo tantos mensajes que a veces se me hace imposible responderle a todas así que muchas de estas preguntas quizás son dudas que tú también tengas pero ahora sí vamos a responder las preguntas Ok, hay casi de 2.000 comentarios en 5 horas así que voy a responder los que más like tenga porque me supongo que son los que ustedes quieren que más responda Vamos a comenzar por Janet Sánchez Un besote hermosa, muchísimas gracias por dejarme tu comentario y por formar parte del Team Roxy Bella Y ella me pregunta Yo también tengo muchas arruguitas debajo de los ojos y muy marcada Con el corrector y los polvos translúcidos se notan más ¿Qué puedo hacer? Gracias, saludos desde Santa Ana, California Ese mensaje tiene 60 me gusta y 53 comentarios diciéndome Roxy por favor responde este mensaje Voy a revelar aquí como que dos formas de cómo lo puedes evitar y disimular y que no se te noten tanto Número 1 El corrector que utilices no lo lleves hasta arriba, hasta las líneas de expresión sino que la vas a llevar hasta justamente debajo de esas líneas porque cuando te vayas a aplicar el corrector se te van a meter ahí el producto y se van a notar aún más Espero haberme explicado bien Lo que vas a hacer es, después que ya apliques el corrector, difuminarlo muy bien y utilizar un polvo translúcido bastante finito El polvo Air Spoon que yo siempre recomiendo no te va a funcionar porque es un polvo bastante grueso Pero si este es el único que tú tienes, entonces lo que vas a hacer es agarrar un poquitico de producto y vas a quitar todo el exceso y luego te vas a presionar muy bien para que cuando lo apliques no se te metan las líneas de expresión Aquí viene una ventaja que es esa, pero viene la desventaja Si tú tienes muchas ojeras, entonces se te van a notar las ojeras porque obviamente no vas a subir tanto el corrector Aquí venimos con el truquito número 2 Tienen que darle like al video si están aprendiendo, ¿no? Para yo animarme a hacer más este tipo de videos y como que aclarar ya todas sus dudas El truquito número 2 consiste en que si tienes muchas ojeras, no hay de otra opción Entonces aplícate el corrector en las líneas de expresión Te la vas a sellar con un polvo translúcido bien finito presionando Pero el tipo de maquillaje que te tienes que hacer es algo bien marcado en la parte de abajo Que no quede una línea muy finita, sino que te hagas una línea bastante gruesa con sombras Para que así las líneas de expresión se difuminen Y visualmente pareciera que no tuvieras ningún tipo de líneas de expresión Y si se fijan en mis maquillajes, esto yo lo suelo hacer muchísimo Aquí Roxy Bella revelando secreticos Y es que a veces mi piel pareciera que fuese totalmente lisa Pero yo juego mucho con la ilusión óptica O hacer la apariencia de que mi piel es totalmente lisa y perfecta Así que bueno, chicas del Team Roxy Bella Ahí tienen sus respuestas de cómo ocultar o disimular las líneas de expresión debajo de los ojos Vamos con la pregunta número 2 Y me la hace Alejita Quesada Un besote para ti hermosa Muchísimas gracias por tus preguntas Porque son 5 Y aparte me deja una fotito Y esta foto tiene 35 likes Déjame decirte que eres muy muy linda Tu piel se ve radiante Pero vamos a ver qué es lo que me preguntas Y dice Hola Roxy, saludos desde Ecuador Un besote a todas mis chicas del Team Roxy Bella Ecuador Que siempre están comentando mis videos Tanto en Facebook como por YouTube e Instagram Y ella me dice ¿Cómo elegir la base correcta para nuestra piel? Esto es algo que yo siempre trato de aclarar Cuando una chica va a mi clase de maquillaje Porque hay muchísimas dudas Pero es que no te puedo dar como una respuesta Que yo te diga ¿Sabes qué? Te vas a comprar la base de Milani en el número 5 Es muy difícil que una persona No es difícil, es imposible que una persona te diga ¿Cuál es el tipo de base que mejor te va a quedar? Tienes que tener en cuenta diferentes aspectos ¿Para qué quieres tú tu base de maquillaje? ¿Es para ir a fiestas? ¿Ir a rumbear? ¿O es para ir al trabajo? ¿Quisieres que te ocultaran las imperfecciones? ¿O quieres algo más natural? ¿Quieres que se sienta en la piel? ¿O quieres algo más ligero? ¿Tienes piel grasa? ¿O tienes piel seca? ¿O quizás mixta? Cuando una chica a mí me responda Todas esas preguntas Entonces como que ya yo puedo decirte Ok, ¿sabes qué? Tú lo que quieres es ir a rumbear Te quieres ir a la discoteca Tú quieres una base que te cubra todo Tu piel es mixta Así que bueno, te recomiendo la de Milani Porque te va a cubrir todo Es económica Pero sí es una base bastante pesada Que se siente en la piel Y si alguna se pregunta Ahorita tengo puesta la base de Milani Todo este maquillaje me lo recreé con productos económicos Es más La paletica de sombras que utilicé Es una paletica que lo que me costó fue un dólar Así que si ustedes quieren ver la recreación completa de este tutorial Lo único que tienes que hacer es darle like al video ¿Ok? Y así como que me animo a hacerlo Porque está bastante sencillito Y súper súper lindo Mis bellas También les tengo que informar Que tengo un segundo canal Donde subo mi historia De por qué soy una chica tan positiva Donde hago retos con mi esposo Y les comparto un poco más de mi vida Así que aquí va a estar apareciendo el nombre De todos modos En la cajita de información Va a estar el link directo Así que bueno Con respecto a cómo elegir la base de tu piel Si quieres una base que no se sienta tanto Pero que a la vez te cubra Entonces compra la de Revlon Stay Pero esa se oxida Así que tienes que tener en cuenta Que tienes que comprar un color más clarito Para que después llegue a tu tono Si quieres una base para el diario Que no te deje el aspecto tan artificial Que se puedan notar una que otra imperfección Pero te elimine las rojezas Entonces compra la de Maybelline Y así sucesivamente Por eso les digo que es un poco complicado Responder este tipo de preguntas Porque quizás a mí me guste mucho La de Milani Pero cuando tú te la llegues a aplicar La vas a sentir muy pesada O quizás tu cara es tan seca Que cuando te la apliques Se te podrá como pelar la piel Por lo seca que está Así que bueno Vamos a pasar con la siguiente pregunta Ya que esta está bien larga ¿Cómo oculto las líneas de expresión de la frente? Las tengo marcaditas Y la de los ojos y las ojeras Ya la de los ojos y las ojeras Los respondí en cuanto a la frente Es como que muy obvio Que no puedes omitir este paso De no aplicarte ni corrector Ni base aquí Porque nos vamos a ver como un extraterrestre Pero entonces lo que vas a hacer Es sellarlo con un polvo Bastante, bastante ligero Que no sea tan espeso Y trátalo de hacer con una brochita Porque la brochita tiende a tener O absorber menos producto Y cuando te lo apliques Aplícate varias capas Hasta que se pueda disimular Bastante bien esas líneas ¿Podrías ayudarme con sugerencias Para maquillajes de días? Yo de esta pregunta Tengo bastantes videitos Así que abajito en la cajita de descripción Y por aquí van a estar apareciendo Varios de los cuales recomiendo Vamos con Nisi Hair Un besote enorme para ti hermosa Muchísimas gracias por tus preguntitas Voy a tratar de responderlas Lo más específico y concreto posible Y me dice ¿Cómo le puedo hacer para cuando apliques el maquillaje No se vea tanto las líneas Que salen debajo de los ojos? Guau Esa pregunta se responde muchísimo Pero ya la contesté Cuando aplicas contour O usamos los correctores en crema Se tienen que mojar La Beauty Blender ¿Y por qué? Como saben Y si ya tienen tiempo viendo mi canal Saben que me gusta más difuminar Que todo con una brocha Porque queda más marcadito Pero si utilizas una Beauty Blender O cualquier otra esponjita Es recomendable que la humedezcas Con agua Qites el exceso Después con un pañito Vuelvas a exprimir Y termines de quitar el exceso Y después sí pases a difuminarlo Esto se hace por el simple y sencillo hecho De que una esponjita absorbe muchísimo producto Y lo que queremos más bien Es crear la apariencia de tener los contornos Así que si lo hace con una esponjita O una Beauty Blender seca Quizás no se vea para nada el contraste O lo que quieras marcar en la cara Esa es la razón por la cual se moja Para que no absorba tanto producto Para que el producto se difumine muchísimo mejor Otra pregunta es ¿Por qué cuando se aplica el maquillaje Solo se sella el área de los correctores Y no el rostro completo? Recuerden que el maquillaje es Cuestiones de gusto Hay maquilladores que a veces sellan toda la cara Pero a mí en lo personal Para no agregar más peso al maquillaje Me gusta sellar los correctores Con un polvo traslúcido Y los contornos con bronzer Porque si yo me aplico el corrector Después vengo y me sello toda la cara Con polvo traslúcido Entonces otra vez tengo que volver a aplicar polvo Porque al final es un polvo Para hacerme los contornos Entonces el maquillaje quizás quede muy pesado Quizás se te manche Porque ya no corre tan fácil El contorno o el bronceador Por eso normalmente yo sello Las partes de los correctores Con polvo traslúcido Y los contornos con polvo para broncear Karen Santana Un besote para ti Karen Muchísimas gracias por tu pregunta Y dice Hola me siento muy feliz Haber encontrado tu canal He aprendido mucho Que bueno esa es la idea de este canal Que en verdad aprendas los truquitos Y el paso a paso de los maquillajes Y dice Me gustaría algunos tutoriales Para personas de color Los tonos que le pegan Y colores de pintalabio Etcétera Salud de República Dominicana Yo tengo varios videitos Para chicas de piel morena Sin embargo quizás A mí sí me gustaría Ustedes que dicen Hacer un maquillaje Para chicas de piel oscura Pero bien oscura Porque este tipo de chicas No sé si saben Pero no se les hacen los contornos Sino que se les hace la técnica Del strobe Oh oh Si ustedes no sabían De qué es lo que les estoy hablando Pues escríbeme aquí abajito Y yo con muchísimo gusto Se lo hago Caterine Maciel Díaz Me dice Hola Roxy Bella Saludos desde Nicaragua Un besote para ti Hermosa Yo casi no me maquillo mucho Pero estoy aprendiendo Mi pregunta es ¿Cómo podemos hacer Para tapar las bolsitas Debajo de los ojos? Ese es un video Que acabo de hacer En mi canal Por aquí va a estar apareciendo La foto Y abajito Va a estar el link Para que vayas Y lo veas Porque está súper súper bueno Bueno chicas Hasta aquí el video de hoy Espero haber aclarado Varias de sus preguntas Pero si te gustaría Que hiciera estos videos más Espero que te haya gustado muchísimo Te envío un besote enorme A cualquier parte del mundo Que te encuentres Que pases una feliz Y próspero año nuevo Desde aquí se despide Roxy Bella Mua 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 Gracias por ver el video.